Hoy es viernes en nuestro postre de Hora 13 Noticias y como siempre venimos cargados de recomendados de arte y cultura para que ustedes disfruten y se programen durante este fin de semana. Sean todos bienvenidos a degustar el momento más dulce de las noticias. Tony Camo regresa a Medellín con su oferta de cursos para controlar el estrés, dejar de fumar o educar a los hijos. Y vamos a dar estos tres seminarios la primera vez, si quieres educar al hijo, educa al padre. La palabra te lo está diciendo, hay que educar al padre porque no es que exista un hijo mal, no es que exista un hijo que es muy rebelde, no es que exista un hijo que no tiene ni idea, que no es consecuente, no, no, no. Es que no se le ha aplicado las técnicas correspondientes para poder sacar de ese niño, sí. Todos los seres humanos nacemos perfectos y maravillosos en nuestra cabeza, lo que aprendemos, todo lo que nos destroza. La oferta de cursos está disponible este fin de semana en Panamericana. Ya lo sabes, viernes y sábado. Teléfono de contacto, pues muy sencillo, los teléfonos no se te van a olvidar. 318-3333-333, 318-66666, no se le va a olvidar. O en tonicamo.com, ¿de acuerdo? Ahí nos estamos viendo. ¡Gracias!